La información que te mantiene al día está en América Hoy. El gran estreno de este reality que ya ha dado que hablar. ¡Mira quién canta hoy! Gira y gira con la ricotona y lo mueve pa' aquí. Y lo mueve pa' allá. Con los temas de actualidad que todos comentan. Ella declara una cosa y luego se olvida y declara otra. Pero todo queda grabadito. No era la tercera, era la cuarta, la quinta. Y un toque de humor para tus mañanas. ¡Saltito, saltito! ¡No, no! ¿Ellos creen que es el gran show? América Hoy. El mejor magazine de las mañanas. De lunes a viernes desde las 9 y 30.